Hola muy buenas amigos, soy ChemaFoto, bienvenidos a mi canal y a mi nueva decoración, a ver que os parece Puede que vaya cambiando un poquito durante las próximas semanas, pero en un principio esto se va a quedar así Hemos tenido un montón de trabajo para poner un nuevo papel y nuevas luces y un montón de cosas para que quede más bonito para mí Y estoy grabando con otra cámara diferente que ya tendréis noticias acerca de esto dentro de poco Pero vamos al meollo, hoy os quiero hablar de 5 consejos por si eres un formador y quieres hacer un taller de fotografía 5 consejos para que mejores tus talleres de fotografía y si no eres un formador pero eres asistente a talleres de fotografía 5 consejos que daré a formadores para que vosotros estéis más contentos con los talleres y aprendáis también de cosas útiles como estas ¿Que por qué hago esto? Básicamente llevo dando formaciones de fotografía 5 años, llevo más de 100 talleres hechos Y la he cagado mil veces amigos, la he cagado mil veces y como he aprendido pues cagándola mucho Y obviamente yendo a muchos talleres de otros profesionales he ido a otros talleres y ha habido cosas que me han gustado mucho Las cuales he intentado replicar o mejorar y ha habido cosas que no me han gustado y entonces he intentado evitarlas lo máximo posible Pero sin más dilación señoras y señores aquí les dejo con mis consejos Venga consejo número 1 Y este es uno que me frustra mucho a mi como alumno al menos Y creo que es muy importante que vosotros formadores lo tengáis muy claro Por favor cuando pongáis un anuncio de que hay un nuevo taller ser lo más específico que podáis Y es que hay veces que hay cosas tan obvias que igual no os dais cuenta que os lo dejáis Por ejemplo, anuncio un nuevo taller de fotografía, de lo que sea Y no ponéis ni el sitio donde se va a hacer, ni el precio, ni las horas Y es súper frustrante porque me meto en la página web, me leo todo Y digo vale muy bien, me encanta, me chifla, me apasiona, quiero ir a este taller Pero no es el precio Entonces a ver, o no sé el sitio donde es Y digo a ver es que no sé, me decís yo que sé Madrid Pues vale pues ya no puedo ir porque me queda muy lejos y me va mal Pero decirme dónde es, decirme dónde es y decirme cuánto vale Al menos tenés la información y describir pues un poquito la agenda pues lo máximo posible Consejo número 2 Cobra una paga y señal No aceptes el hoy, vale voy a ir a tu taller Pues ya le guardas la plaza No lo hagas, no lo hagas porque por desgracia hay gente que tiene muy poca palabra Y no se van a presentar Y como tengas unos bastos fijos de modelos, alquileres, etcétera Que los vas a tener No vas a recuperar ese dinero porque no te lo van a pagar Entonces mínimo, mínimo acepta donde pagáis señal Ya sea por transferencia, por tarjeta como hago yo, vale O pide el montante entero por adelantado Que es lo que hago yo O sea simplemente me pagas, se genera una factura Y te doy la factura Recordar también como alumnos que si podéis exigir una factura, vale En mi caso me la solicitan antes la factura Porque se emite, si no es un ticket de caja Entonces me piden la factura antes, se emite la factura Y entonces me hacen el pago Si no os pueden hacer factura Cuidado, cuidado Cuidado que esto es un poco raro Consejo número 3 No hagas talleres de fotos si no son tu especialidad O es algo a lo que te dediques muy a menudo Llegas muy frecuentemente Y entiendo que nos gustaría enseñar todo lo que sabemos Pero yo por ejemplo Hay algunos tipos de talleres de fotografía que no hago Ya no es porque no me atreva Es porque no creo que sea la persona adecuada Para enseñar ese tipo de fotografía Y si bien es que tengo conocimientos de muchísimos tipos de fotografía distintos Yo estoy especializado en dos o tres ramas Entonces casi todos los talleres de fotos que hago son en esas especialidades Y lo mismo como alumno Si eres un alumno, yo no iría nunca a un taller de fotografía De alguien que está impartiéndolo sin ser un especialista de eso O sea, me dices, taller de fotografía de newborn Y me meto en el perfil de ese fotógrafo Y no tiene ni una sola fotografía de bebés Pues dices, a ver señor Usted me va a dar un taller de fotografía de bebés Y nunca trabaja con bebés Extraño Consejo número 4 Y este es el que yo como alumno Me ha molestado más de todo Y es súper frustrante Es agobiante Es terrible Y la verdad que lo... No sé O sea, mal, 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 mal Y simplemente es que cuando voy a algunos talleres de fotografía Por ejemplo, el último que fui No voy a dar nombres Llegué a estar casi dos horas esperando sin hacer nada O sea, absolutamente nada Vale, yo aproveché ese tiempo Y socialicé con otros fotógrafos Hice preguntas Vivo haciendo fotos a las paredes Y yo entiendo que depende del taller de fotografía Y el tipo de taller de fotografía que sea Pues puede haber solo un disparador Y entonces hay que esperar a que cada uno le toque su turno Mi recomendación al formador es que si sabes que va a pasar esto Déjales unas tareas O déjales algunos deberes O algo en lo cual se puedan entretener Mientras les toca su turno Para que no estén dos horas esperando su tiempo Desde mi punto de vista Yo solo lo veo como una pérdida de tiempo de mi trabajo O sea, yo he pagado para ir a un taller de fotografía Que es del día entero Pero resulta que ese día entero Me he tirado cuatro horas sin hacer nada O sea, que podría haber ido cuatro horas Y haberlo hecho en cuatro horas En vez de haber estado ocho horas Y cuatro días así Bueno, qué bien Mirando el móvil Viendo las noticias Evidentemente pues hablando con otras personas Pero es súper frustrante O sea, tiene un plan de Qué pueden estar haciendo Mientras esperan A ver Yo puedo comprender que puede haber Una espera de 20 minutos Pues mira, aprovecho Voy al lavabo Yo qué sé Y me pongo a mirar el móvil ¿Vale? Pero una hora, dos horas No, por favor O sea, no hagáis eso Porque da la sensación Que estamos perdiendo nuestro tiempo Y nuestro dinero Consejo número cinco Y último por hoy Esto es algo que estoy haciendo ahora Desde que empezó Bueno, desde que estemos El tema del virus este No voy a decir nombres Porque si no Me cancelan el vídeo Pero antes yo hacía la teoría Depende del tipo de taller que hacía Habían talleres de fotografía Que tenían una teoría Mucho más extensa Y había talleres de fotografía Que tenían una teoría Mucho más comprimida Mucho más compacta ¿De acuerdo? Pero para estos talleres Que a veces hacía Que eran de una hora y media De teoría Pues por ejemplo Cómo hacer Sesiones de fotografía boudoir Y explicaba todo La teoría de fotografía boudoir Y entre Era entre una hora Hora y veinte Hora y media Que la verdad Hombre es espeso Y es duro Y tienes que tener una sala Un montón de gente Entonces Yo lo que estoy intentando hacer Ahora mismo Es estoy grabando Un montón de cursos Que por cierto Los podéis ver aquí abajo Y os podéis apuntar a los cursos Y estos cursos Los he diseñado No solo para venderlo A cualquier persona Que me esté viendo De cualquier parte del mundo A un precio ridículo Porque creo que es baratísimo Sino que para yo poder mandar Ese vídeo antes A mis alumnos Para que lo vean Antes de venir Al taller de fotografía Y luego En el taller de fotografía Si que voy a invertir Entre treinta Cuarenta minutos Incluso puede que menos O puede que más Según vea como están los alumnos Para reforzar Aquellas partes Que yo creo que son más importantes Para lo que queremos conseguir Para el taller de ese día Aunque sea repetitivo Pero volver a explicarlo Solventar cualquier duda Que les pueda surgir Ese momento Después de haber visualizado Ese vídeo curso Y luego evidentemente Por cada escena Que trabajamos O cada cosa que queremos hacer Hay una explicación De cada una de esas escenas ¿Vale? Os lo recomiendo hacer así Porque vais a evitar Que tengan que estar Una hora Imaginaros que ese alumno Ya ha venido varias veces Es un alumno repetidor ¿Para qué va a querer Volver a escuchar Otra vez una Y otra vez lo mismo? O Estar una hora Escuchándote Pues a primera hora de la mañana Puede ser un poco duro Entonces Habrá gente que no lo verá Habrá gente que no lo va a ver Pero bueno De momento estoy utilizando Esta técnica Me gusta mucho Porque le doy la libertad A al alumno De escoger Si quiere hacerlo O no Y luego preguntarme Lo que quiera Seguramente Cuando hablamos A un poco más normalidad Igual lo vuelvo a cambiar Ya veré Tengo que ver un poquito El feedback de los alumnos Y ver como les Como Que es lo que les gusta más Realmente Bueno Con esto ya hemos acabado Muchas gracias por escucharme Espero que así Podáis escoger mejor A los talleres de fotografía Que queráis ir A los formadores Para ofrecer Un mejor servicio Porque de verdad Creo Que podéis Se puede ganar dinero Haciendo talleres Sobre todo si te da bien explicar Y si tienes carisma Es algo muy bonito A mí me encanta enseñar Si queréis aprender A hacer mejores talleres de fotografía Tengo un curso completo De cómo vender talleres de fotografía Cómo organizar estos eventos Lo tenéis abajo No es un curso barato Como los otros Es un curso en el que doy Todos mis trucos Donde enseño Todo Todo lo que hago Cómo consigo los clientes Cómo consigo los alumnos Cómo consigo los sitios Cómo consigo las modelos Cuánto cobro Una calculadora O sea Todo Todo Absolutamente Todo lo tenéis en ese curso Incluso podéis contratarme Para ayudaros a ir A ese taller Que es algo que he hecho Ya varias veces Bastantes Y la verdad Que es muy práctico Y nada más Me gustaría que dejarais Vuestros comentarios abajo De si soléis ir a talleres de fotografía Qué es lo que os gusta Qué es lo que nos gusta Cuáles han sido Vuestras impresiones Si habéis tenido algún desencuentro Si os ha encantado Y nada Me encantaría poder leeros Muchísimas gracias Soy Chema Foto Y hasta la próxima amigos